Y llega el momento de presentar a esta talentosa bióloga argentina que ha ganado el premio de la UNESCO de Mujeres en la Ciencia. Así que, Mariana, como esta invitada, presenta la número. Destacar que tiene 33 años, es muy joven, es investigadora del CONICET y fue destacada este año entre los 15 talentos internacionales emergentes en la ciencia. Esto es pensar que estas jóvenes científicas están desarrollando ciencia para cambiar el mundo. En el caso de Julia, viene trabajando en la optimización de la preparación del plasma que es rico en plaquetas para la medicina reconstructiva. Creo que lo expliqué bien, pero mejor ella. ¿Cómo estás, Julia? Hola, ¿qué tal? Sí, perfecto. Bienvenida, Julia Tulain. Qué lindo tenerte. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Felicitaciones por los 300 programas. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos de celebración todos, todos. Porque también ese es un premio, cumplir 300 programas. Ganaste este premio. ¿Qué significa para tu carrera, Julia? Es una buena pregunta. Me la hicieron mucho. ¿Es buena? Un momentito. Sí, realmente. ¡Bien! Perfecto. No, sí, realmente. Porque es una pregunta que me hicieron bastante y es difícil responderla porque pasó muy poco tiempo. Pero creo que significa un estímulo muy grande y un impulso muy grande para la carrera porque en poco tiempo noté que se abrieron puertas que estaban cerradas o que ni sabía que estaban ahí. ¿Por ejemplo? ¿Cuál es? Por ejemplo, se acercó mucha gente del ambiente de la medicina o incluso de la ciencia interesados en lo que nosotros hacemos en el laboratorio que creo que de otra manera no hubiese ocurrido, no tan rápido. Propongo que primero cuente, Julia, de qué se trata, porque uno escucha plaquetas, es a veces lo que te dan en un análisis de sangre, pero ¿de qué se tratan las plaquetas y qué es lo que vos descubriste? Bueno, las plaquetas son células de la sangre, muy famosas por evitar el sangrado principalmente, pero además también participan en otros roles como regenerar tejidos y eso se debe a que almacenan distintas moléculas que se llaman factores de crecimiento que, como el nombre lo dice, hacen crecer tejidos y hacen crecer células, hueso, músculo, cartílago, tendón. Y lo que vos desarrollaste es una forma más práctica, una podría decir, de poder extraer el plasma rico en plaquetas de la sangre, digamos. Nosotros lo que hacemos, este es un protocolo que se utiliza en medicina regenerativa hace muchos años, es decir, usar al plasma rico en plaquetas para la regeneración, pero como recién hablaban con otro tema, todavía no está legislado, ni en nuestro país, ni en el resto del mundo, el uso del PRP en regeneración y en parte eso se debe a que no hay técnicas para prepararlo de manera acorde. Y cuando el odontólogo te dice, mirá, te recomiendo rellenar algo con estas plaquetas enriquecidas, ¿sirve o no sirve? Sí, sirve. Pero bueno, no está regulado de alguna manera. Sí, en realidad en odontología, que es una de las primeras aplicaciones hace 30 años, hay mucho conocimiento acerca del tema. Lo que no hay tanto conocimiento es acerca de otro tipo de patología. Ah, de otra patología, está. Sí, y bueno, creo que el gran problema es que la mayoría de los protocolos se basan en el rol clásico de las plaquetas de evitar el sangrado y no en la parte regenerativa, que no tiene nada que ver con otra función. Julia, cuando vos hablás de regeneración, uno piensa enseguida en ciencia ficción y dice, claro, tengo un accidente y me vuelve a crecer un dedo. ¿Cómo es la realidad de la regeneración? ¿Para qué serviría prácticamente? Y realmente, si pensando ya en ir a la ciencia ficción, ¿se podría llegar a algunos casos de poder reconstruir o poder volver a crecer quizá piel o partes del cuerpo que sean necesarias? Pelo, dice allá. Pelo, dice ahí también. Esa pregunta también es buena. Vamos, vamos, sí, muy bien. Si a uno le cortan el dedo no va a volver a crecer, por más que uno le ponga PRP o lo que quiera, porque tiene que ver con una cuestión fisiológica de que hay tejidos y órganos que pueden volver a crecer y hay otros que no. Y si se pierde una gran cantidad de tejido es muy difícil regenerarla, pero en el caso de células madres se está trabajando mucho para poder empezar a regenerar órganos o para hacer órganos artificiales y en eso hay mucho trabajo. No con el PRP, pero yo creo que se va a poder el día de mañana, sí. Increíble. Vos tenés muchas compañeras, me imagino, mujeres. Sí. La mayoría. La mayoría. Y esto es así en general en toda la medicina argentina, en todas las ciencias argentinas, por lo menos en el Hospital Fernando donde yo estuve o en las facultades, ves una cantidad enorme de mujeres. Y hoy hablaba Mariana de la inequidad que hay en la entrega de los premios Nobel. ¿Vos tenés alguna apreciación al respecto? Sí, tengo muchísimas. Muchísimas. Desde el lado tuyo, donde vos sos una potencial aspiradora al Nobel, por ejemplo. ¿Qué decís? Bueno, creo que con respecto a los números se ve reflejado en que mayormente las mujeres están en la ciencia, pero están en las categorías inferiores y no llegan a los puestos más altos de poder, como pasa en otras profesiones también. Sí, 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 definitivamente. Y, por supuesto, para llegar a un Nobel hay que aspirar al puesto más alto del poder y si las mujeres no llegan no van a llegar al Nobel. De hecho, es cierto, es el 3% solo de mujeres que aspiran a esos puestos. Sí, es verdad, es increíble, pero es así. Lo que tal vez habría que mirar un poco más con la lupa y pensar que hay un montón de mujeres que vienen desarrollando ciencia, que seguramente se merecen una distinción, como el premio L'Oréal-UNESCO de alguna forma crece, nace y se desarrolla pensando en ese. Es una antesala. Es una antesala. Las dificultades que tenía, no sabía si iba a poder ir a estudiar a la Sorbona porque ella le pagaba a su hermana los estudios. Ella vivía en Polonia, una familia pobre, digamos, con dificultades. Entonces, una empieza a entender, así todo llegó y ganó dos premios Nobel. Su hija ganó un premio Nobel también, su esposo también, que ella compartió. Pero las dificultades que muchas veces tienen las mujeres para desarrollar, por supuesto, es un caso extremo tal vez, pero me parece que también pasa esto, ¿por qué no llegan a los lugares de poder? Y bueno, porque hay ese famoso techo de cristal, que también ayer hablábamos, ¿no? Estas cosas que se dan en todos los espacios, también en la ciencia. Sí, totalmente. Está por un lado el techo de cristal, que tiene que ver con problemas, prejuicios sociales y culturales, muchas veces. Entonces, y en el caso de la mujer científica, creo que también pasa que nosotras no somos personas públicas, a diferencia de otras profesiones, que por ahí las mujeres son más públicas. Y creo que eso lo que hace es muchas veces desalentar a las chicas a que estudien ciencia. Y yo eso lo destaco de este premio. Que con el reconocimiento decís vos. Sí, o que nos vean a nosotras. Como modelos, ¿no? Como modelos a seguir. Y que se puedan identificar con la ciencia a través de ver ejemplos tangibles. Totalmente. Yo también con la doctora Dinardo, que es una de las primeras, una de las que empezó con el tema de la terapia génica, o lo que es el desarrollo de lo que es la genética en Argentina. Y el poder que desarrollan las mujeres en los hospitales o en las ciencias, esto es real. O sea, cuando una mujer trasciende, realmente es muy poderosa y realmente es muy reconocida. Por eso es muy injusto que solamente trasciendan unas pocas. En los lugares de formación, en la universidad, en el equipo en el que vos trabajás, ¿cuántas mujeres, qué porcentaje hay de representación entre mujeres y hombres? Somos mayoría, sobre todo en áreas de ciencias de la salud. De la minoría en ciencias se ve por ahí en física, química, en las ingenierías, no tanto en las áreas de la salud. En nuestro grupo la mayoría somos mujeres, incluyendo a mi directora, que además es directora de nuestro instituto y es una de las pocas mujeres que está en las categorías superiores de CONICET. Así que es un orgullo grande y un buen ejemplo para todas las que se han ido. ¿Puede ser que la mujer sea demasiado fuerte en un área como la jefatura, sobre este tipo de cargos donde la mujer tiene mano dura? No, eso no hay nada. Yo no lo siento así. Yo no lo siento así. Y a hombres también, no tiene que ver con el género. Pero por ahí sí las mujeres somos más metódicas, Adro. Totalmente, no, no, yo te digo. Tengo una pregunta, Julia, desarrollaste una técnica o un método que es baratísimo. ¿En qué caso se utilizaría? ¿Y se puede llegar a utilizar en estética también? Porque en el mundo de la estética se escucha hace rato hablar de plasma rico en plaquetas. Sí, se usa en estética muchísimo. Se puede usar principalmente para úlcera de pie diabético, que es una patología muy común y que afecta a muchas personas. Se usa en tratamiento de quemaduras, en varios problemas articulares. Y en estética también se utiliza. Y con respecto a estética no hay tantos trabajos científicos que muestren que funciona, pero los que salieron este año parecerían indicar que sí. Me voy a mencionar el pie diabético que es terrible. Imagino también úlceras arteriales, este tipo de problemas que... Arteriales no. Arteriales no tanto. La última, así cortita ya para cerrar. Para el CONICET, ¿qué significa que vos hayas ganado este premio? Y no lo sé, yo supongo que un orgullo como cuando todos sus investigadores ganan premios porque ellos me formaron, me dieron la beca para hacer el doctorado, el postdoctorado y ahora soy investigadora, así que creo que un orgullo. Qué bueno, Julia. Para nosotros también sos un orgullo porque sos joven, porque tenés todo por delante y además desde acá, desde Pura Vida, venimos levantando ese techo de cristal. Mariana Carvajal lo viene haciendo hace ya muchos años. Así que también este premio hace que ese techo de cristal se vaya levantando. Y cualquier cosa que quieras venir a contarnos, tenés abiertas las puertas para contarnos lo que quieras. Invitada permanente, Julia. Felicitaciones. Bueno, muy bien. Nos vamos al corte, claro que sí. Enseguida volvemos con más Pura Vida cada día. Yo pegué a un grito al cielo Son más fuertes y estamos los dos Para rendirse el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta al cuento Y aunque mueran el intento Vamos a escribir lo mejor Yo contigo, tú conmigo